De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh No me importa, no me importa que seamos amigos Oh, 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 oh De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos But I love how you take some trouble De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos But I love how you take some trouble De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos But I love how you take some trouble De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh No me importa, no me importa que seamos amigos But I love how you take some trouble De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh No te importa, no me importa que seamos amigos Oh, 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 oh Boy, I love how you take control De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres, solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No me importa, no me importa, no me importa